Hola que tal a todos, bienvenidos a un video mas aquí en su canal Conan Motherfucking Gaming World Para mi un placer estar nuevamente en sus pantallas y hoy tenemos un video muy bonito Vamos a hablar acerca de una posible alineación inicial para FIFA 20 Para que todos nosotros empecemos a hacer moneditas jugando partidos para FUT Champions, etc Te voy a compartir una escuadra que en lo personal me parece increíble Es una plantilla muy muy top, es híbrida y además está conformada por las mejores ligas de FIFA Ultimate Team Además también te voy a presentar los posibles precios de cada carta que vas a ver en la plantilla Empezamos con la portería, en esta posición vamos a colocar al señor Ulaxi Básicamente por temas de química, sin embargo es una carta que tiene estadísticas buenas para ser un portero inicial Nos pasamos inmediatamente a la defensa y aquí podemos observar a un jugadorazo francés de Leipzig Tiene stats muy lindas que está super chetado para empezar a jugar FIFA Ultimate Team Seguidamente acompañado de su camarada, de su compatriota, el señor Giku No sé si lo pronuncie bien, pero espero que sí Tenemos al señor Giku jugando en la Liga de Francia en el equipo del Strasbourg Hay también un compatriota de quien creen amigos Pues claro que sí, el señor Kenny Lala lo tenemos como lateral derecho en esta plantilla Que básicamente los números de ese señor obviamente van a mejorar Y sin duda alguna va a ser uno de los laterales usados al principio de este juego Por otro lado tenemos al señor Wendel que es un favorito de todos nosotros al inicio de cada FIFA Wendel la verdad que responde muy bien Es un jugador que se toma mucho en consideración por la banda izquierda Siempre acompañado de algún jugador brasileño o algún jugador de la Bundesliga Nos movemos rápidamente al medio campo de esta plantilla Y tenemos aquí a tres jugadorazos que en la personal yo siento que la van a romper en esta plantilla En primer lugar tenemos al señor Thiago Méndez Que es un jugador brasileño que juega en el Lili Es un jugadorazo polivalente que sube, baja y defiende de manera increíble Este jugador media 78 aquí como la predicción tenemos Es una posible promesa dentro de FIFA Ultimate Team en su versión número 20 Seguido de él tenemos a un compatriota, bueno un compatriota en plan liga Que es el señor Awar Awar, perfecto, perfecta pronunciación compañero Tenemos una media de 80 como predicción y tenemos ahí unos números que son muy lindos Yo la verdad creo que esta carta también va a ser usada Es un jugadorazo, la verdad que muchos lo van a empezar a usar como MCO Sin embargo aquí lo tenemos como MC por el tema del ritmo, el regate y el pase Que está excelente Seguido de él, ahora si tenemos a su compatriota de nación Tenemos al señor Ciprián que sin duda alguna también en FIFA 19 Fue uno de los favoritos al inicio Y todo el mundo lo usamos al menos una vez Es un jugador que tiene una faceta que es un tipo box to box Un jugador que sube, baja y tiene buenas estadísticas en su carta Pasamos rápidamente a la delantera de este equipo Que se ve increíble, ustedes no la están viendo Que lástima, pero la van a ver, claro que sí que la van a ver Y yo la veo y la verdad se me hace Mojos, se me hace agua en la boca Tenemos al señor Vinicius Jr. en primer lugar como lateral izquierdo Como extremo izquierdo, señor Vinicius Jr. que va a ser uno de los favoritos al inicio de este juego Que sinceramente vamos a utilizar Seguido de su compatriota De su compañero en liga El señor Iñaki Williams con una media 82 Que este señor seguramente más de uno lo va a notar Que va a estar roto como los mandos de Conan Y por último, pero no menos importante El señor Lucas Vásquez Que en lo personal aquí podríamos incluso Modificarlo, pero por tema de química Y por tema de cuestión híbrida Yo lo veo muy bien El señor Lucas Vásquez con una media 82 Predecible Y sin embargo vamos a ver si podemos después cambiarlo Ahí por algún otro extremo derecho Los precios los terminan en continuación en sus pantallas Déjenme sus comentarios de su opinión acerca de esta plantilla ¿Cuál sería su posible once inicial para FIFA 20? Y nada, yo me despido Y si quieren este tipo de videos en el canal Con mucho gusto los iremos subiendo poco a poco Acepto sugerencias, acepto cambios Y sobre todo, si ustedes pueden Mándenme sus plantillas para que yo Para que yo mismo pueda publicarlas aquí En su bonito canal En su bonito lugar En su bonito hogar Y quedan en el motherfucking Game World Y obviamente pues daré créditos A la gente que mande sus plantillas Para que así todos podamos darnos ideas ¿Vale? Chicos, no me enrollo más Un abrazo Nos vemos en el siguiente video Bye Chau, 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 chau Chau, chau, chau Gracias.